Irán tragando, reventando, típanos y bandos, soy la mejor dosis de lo que están escuchando Ando sin descansar y no me pueden parar, bajo mi garganta, soltando mi arsenal Mal, sal ya de esta puta cueva, joda a esos parguelas que con fuego se queman porque ellos juegan Luchando vaquitas de la escuela, catando las pelas, las bambas, las muelas Así quemo la calle porque se vuelan, se queman como el resto dentro de esta hoguera Me la pela, lo que digan ellos me la pela, me la sopla y me resbala de mil maneras Mi rap va para la estratosfera, ves que no se enteran, no se entrenan, creen sonar crema Creen sonar lo que son y pocos suenan porque es su canción, dedicación a ser más Y mi devoción, admiración por este rap, tras cada canción, fiesto, por cada track Y pera, rompo un gran exceso, ya travieso, me vuelvo travieso si peso mi peso Retroceso, yo solo progreso, parto sus huesos y salvo ileso Salvo ileso hermano, así que joderse, hijos de puta si estáis hablando Murcia Madrid, eh, Murcia Madrid, así va la movida Joderse cabrones, me lo dicen letitas, eh Joderse cabrones, me lo dicen letitas, eh Gracias por ver el video